La EPS más retrasada en la cartera de Metrosalud es Sabia, la deuda en total 46 mil millones de pesos, sin embargo esta no es la que más preocupa. Pero tienen gran riesgo, nosotros tenemos deudas con Cóndor, que no nos pagó, los temas que quedan de Salucó, temas de unas EPS que están en cobro jurídico, cerca de 5 mil millones en cobro jurídico. Durante 2017 cerca del 13% de las personas, 50 mil en total, que solicitaron citas no asistieron a ellas, situación que también genera sobrecostos. Esos son pérdidas, o sea nosotros ponemos un recurso médico disponible, que se queda sentado esperando a que llegue el paciente. Para 2018 se fortalecerán los equipos comunitarios, el objetivo es mejorar la atención, especialmente en las unidades de Manrique y Belén, que tienen mayor asistencia de pacientes.